Y bueno, la caída en la demanda de sus servicios, ocasionada por la pandemia, a causa de esto, Aeromar, la aerolínea que recién acababa de llegar al aeropuerto Plan de Guadalupe, decidió ya no regresar. De esta manera, Saltillo y la zona conurbada se quedan sin conectividad con la Ciudad de México. No habrá el tan ansiado regreso de Aeromar al aeropuerto internacional Plan de Guadalupe de Ramos Arispe, ya que la aerolínea decidió ya no esperar una posible normalización del mercado, luego de parar sus operaciones en abril ante la contingencia sanitaria, y decidió abandonar la plaza de manera definitiva. Así, la capital de Coahuila, pese a su potencial económico, industrial y empresarial, se queda de nuevo sin la posibilidad de que alguna aerolínea preste sus servicios de transporte aéreo comercial y por la crisis económica podrían pasar muchos años antes de que otra compañía ponga sus ojos en la región. Fuentes de la terminal aérea informaron que la empresa giró instrucciones de empacar todo el equipo, mobiliario y enseres de su módulo que no daba servicio desde hace seis meses. Cabe recordar que a la salida de Aeroméxico el 1 de octubre de 2019, Aeromar regresó a Saltillo en diciembre de ese año, pero no logró mantener la frecuencia de sus vuelos. Al inicio de la contingencia, Aeromar decidió parar operaciones como lo hicieron la mayoría de las aerolíneas en México y el mundo, y pese a que había anunciado que en junio regresaría con un vuelo diario México-Saltillo-Piedras Negras y viceversa, esta nunca se concretó hasta que quedó completamente descartado. En Piedras Negras, Aeromar está operando tres vuelos semanales con conexión a la Ciudad de México, ruta que se mantendrá sin cambios. Cuestionado sobre la salida de Aeromar de la plaza, el titular de Economía del Estado, Jaime Guerra Pérez, dijo no tener información oficial al respecto por parte de los directivos de la aerolínea. Con información de Jesús Jiménez, Telezócalo.